Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Si eres nueva por aquí, si de casualidad caíste en este canal y no sabes cómo, cuándo, por qué Te invito a suscribirte ahora mismo para que el canal no se te pierda Y también activar las notificaciones para que YouTube te notifique cuando tenemos videíto nuevo Si eres nueva por aquí, te digo que este canal es de belleza en general Maquillaje, cuidado de la piel, fashion, todas esas cosas que envuelven la belleza de una mujer Bueno, y de los hombres también, ¿por qué no? Bueno mis amores, el videíto de hoy vamos a comparar dos gafas espejuelos de sol No sé cómo le llamen en sus países, una original y otros dos, una copia Este video se me ocurrió o quise hacerlo porque muchos de ustedes cuando me ven en mis historias de Instagram Que si no me sigues en Instagram te lo voy a dejar por ahí abajo para que vayas corriendo a seguirme Y después sigas viendo este videíto Este, siempre me preguntan Lynn, este, ¿cuáles son esas gafas o dónde las puedo conseguir? Este, si no me conocen les cuento que yo tengo una colección de gafas o espejuelos de sol enorme Número uno, porque he trabajado con algunas compañías de espejuelos o gafas de sol He sido embajadoras para ellas y entonces me regalan como que la colección completa Número dos, porque me encantan y cuando tengo un dinerito yo creo que esa es la prioridad Número uno mío, ir y comprarme unos espejuelos nuevos porque me fascinan Entonces cuando les digo la marca, muchas chicas, este, me dicen Ay, me gustan muchísimo pero son un poco, este, costosas y yo las entiendo Entonces dije, bueno, ¿por qué no buscarle esa misma costosa? Este, un dupe, este, por unas más económicas y así tienen el estilo Y no se tienen que romper el bolsillo Pues bueno, aquí está el primer videíto que yo espero que les guste Ahora vamos a estar hablando de la gafas, ahora mismo se las voy a mostrar Ahora mismo en este momento déjenme buscarla porque en este momento no sé ni dónde están Pues aquí las tengo, obviamente esta es la copia Este, porque, bueno, obviamente no porque podía ser la original Pero se los digo porque viene en este estuchito de nylon Que, ups, se me rompió Uy, oh, ya Este, aquí está Estas las conseguí en eBay, en Amazon Traté de encontrarla porque en Amazon se me hace más fácil para mí Pero no las encontré en Amazon, las encontré en eBay Este, por ahí abajo les voy a estar dejando también el enlace directo Así que vayan y chequenlas Y estas son las originales porque vienen en su estuche original Por eso dije, obviamente Siempre las tengo en mi cartera, está llena de pelos de cucas Y de, de pelos de cuca Cuca es mi perrita, no vayan a pensar mal Porque yo sé que cuca en muchos países tiene otro significado Y son un poco feos lo que dije Pero cuca es mi perrita Y me llena todo de pelo El estuche en que viene son de la marca, perdón Son de la marca Celine Estas gafas de sol las puso de moda Kim Kardashian hace algunos años Yo las tengo también hace algunos años No les voy a mentir Yo creo que las tengo Se me acaban de caer al piso Yo creo que las tengo aproximadamente hace 4 o 5 años Este, y las uso casi todos los días de mi vida, chicas Porque la verdad me gustan muchísimo Vienen, como les dije, en este estuchito Con una, eh, un pañito de estos para limpiarlo Que de verdad necesitan limpiarlo Porque está súper sucia Debe haberle limpiado antes del video Pero yo como siempre Es que, ustedes saben lo que pasó Es que yo llegué de trabajar Así mismo como me están viendo Y dije, bueno, ya que tengo el maquillaje hecho Voy a filmar el videíto Porque en el correo me habían llegado estas, estas copias No son copias, vamos a decirle dub Porque no tiene el nombre Entonces cuando no tiene el nombre de la marca Pero tiene el modelo, es un dub Cuando tiene el mismo nombre de la marca Entonces una copia Entonces vamos a decirle dub Uy, qué sucias están, chicas Pero bueno Eh, como ven aquí Ustedes siempre me las están celebrando Me gustan mucho porque son cuadradas Son muy estructuradas Le dan mucha estructura a la cara Se ven muy, muy elegante Totalmente oscura Para que no le dé un rayito de sol Anchas aquí en los lados Que a mí me encanta También para que me cubra un sol Un poquito de sol Eh, de los Sol de aquí Por el lado Uy, qué enredo Me formé Eh, aquí en la pata Dice Celine Made in Italy Que está ella en Italia Tiene el serie El número serial No sé cómo le digan Que son polarizadas Y muy, muy bonitas Se sienten muy, muy lujosas Me las voy a probar para que vean Se va a ver el reflejo de las luces Aquí adelante Y miro de lado Para que ustedes vean Más o menos Cómo luce por al lado Que casi no entra luz Me cubre totalmente del sol Y como le dije Como son polarizadas Nos cubre aún más Este, muy, muy elegante Se ven estas gafas Y aquí tenemos El dust Por decirle de alguna manera Trae este Esta etiquetica aquí Que se la vamos a quitar Ahora mismo No trae estuchito Lo que es una pena Porque Eh, siempre debemos De conservarlo en un estuchito Para que no se rayen Ya que por lo menos En mi caso Yo las tiro en la cartera Y Ay, Dios mío Cómo quitaré esto Yo la tiro en la cartera Y No, hay manera de quitarlo Voy a tenerlo que cortar Ay, caramba Ay, caramba Ay, lo pude sacar Fue toda una desea Pero lo pude sacar Vamos a ponerlo para el piso Ya para saber que lo tengo que botar Este La verdad Es Pues amores Yo la verdad Las veo exactamente igual La verdad Me impresionaron Eh, sí se sienten Un poquitico Más plástica Esta se siente como un material Con un poquitico más lujoso Eh, pero son exactamente Igual Las mías Tengo que cuidarlas un poquito más Porque las estoy viendo ahora Un poquito rayadas Eh, a ver Se las pongo una Al lado de la otra Qué pena que la luz esté allí Este, reflejándola Pero miren cómo se ven Este, la Selene Selene Eh, se caracteriza por estos tres punticos que vemos aquí Es el logo De la marca Esta también tiene los tres punticos La única diferencia Es que los tiene un poquito más separados Que estos O sea, los tres punticos estos están más unidos que estos tres Pero también como les dije Tienen que mirar con una lupa O tener un al lado Para saber que estos están un poquitico más separados Y también Pues como ven Otra de la diferencia Es que aquí en la patica En esto plateadito Dice En esta dice Selene Que de hecho me acabo de dar cuenta Que lo tengo flojito Tengo que ver cómo lo arreglo Para que no se me pierda Y este En esta no dice nada Pero en un final Esto ni se ve chicas Porque Esto Cuando lo abrimos Queda totalmente cerrado Entonces esto No se ve cuando tenemos La gafa puesta Por lo demás Esas son las únicas Dos diferencias Que encontré Los punticos Y el nombre de Selene Y por supuesto Dentro de la pata El número serial Que eso tampoco lo ve nada Y también sí Como les dije No se lo voy a negar Que las originales Se sienten un poquito Más pesadas Un poquito más lujosas Estas se sienten Un poquito más plásticas Pero lucen exactamente igual Las originales También tienen como Como Son un poquito más Curvaditas Estas son un poquito más El dupe Es un poquito más plano Allá está mi vecino Tumbando el edificio De nuevo Me voy a probar El dupe Para que ustedes vean Cómo luce Me encantaron Si ven Lucen exactamente igual No se sienten Me gustan muchísimo Chicas Se las recomiendo De hecho Pienso que es Una buena idea Para mí En mi caso Tenerlas Porque cuando yo voy De vacaciones Voy a Cuba O vamos a un crucero O vamos a una isla Un lugar de playa Fundamentalmente Que uno como Se las quita Las tira La maleta Que se le puede perder Que anda por ahí Medio loco Y entonces Te roban la cartera Porque en algunos países Roban Ay Dios mío A mí nunca me ha pasado Pero sí he oído cuentos De personas que han ido Y le han robado la cartera Y no la perdemos O sea Llevamos estas Que son básicamente Iguales Y bueno Si se pierde Se perdieron Porque en un final No son tan caras Pero Son muy 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 bonitas Se las recomiendo 200% Las voy a usar En mi Instagram Las voy a usar Para que ustedes me vean Y ustedes no se van a poder Dar cuenta Si estoy usando Las originales O el dupe También pensaba Dárselas a mi mamá Porque mi mamá Todo le gusta Y todo lo quiere Y entonces Yo le digo Tengo una vez Pero bueno Para ti Y se vuelve loca Este Pero la verdad Voy a quedar con ellas Porque como les dije Están muy prácticas Para no andar Con las originales En lugares así Campismos No sé Me parecieron divinas Me parecieron Que son exactamente Yo estoy segura Que ustedes no se van a dar cuenta Cuando yo las use En mis historias de Instagram Bueno mi amores Esto fue todo Por el videito de hoy Yo espero que les haya gustado Yo espero que lo hayan disfrutado No sé qué piensan De este tipo de video Me siento un poquito Incómoda Haciéndoselo Pero si a ustedes Les gusta Por favor Déjenmelo en los comentarios Para seguir haciéndolo Porque tengo muchísimas ideas Y tengo muchísimas otras cositas Que quiero mostrarles Pero como yo siempre les digo Este canal Es de ustedes Ustedes deciden Qué contenido quieren ver Y qué contenido No quieren ver Este Entonces Entonces déjenme Todas sus opiniones En los comentarios Como yo siempre les digo Chicas Porque no compartamos La misma opinión No quiere decir Que no seamos amigas Su opinión Es su opinión La mía es la mía No necesariamente Todos los seres humanos Tenemos que opinar De la misma manera Ni tener las mismas Perspectivas de la vida Y eso no quiere decir Que no podamos tener Una relación armónica Yo siempre digo De hecho Como les dije Se los he mencionado En otros videos Uno de mis mejores amigos Tiene Practica Otra religión Otras ideas políticas Y a mí me encanta A mí me encanta Oír Cómo las demás personas Piensan Yo no tengo La verdad absoluta Ni la razón En todo Yo simplemente Pienso O tengo una opinión Basado en lo que he vivido En mis experiencias de vida Y todo el mundo Tiene una diferente Ay se me olvidaba Hablando como los locos También quería enseñarle Este pulsito De verdad No me acuerdo Ahora si se los he mostrado En otros videos Pero quería mostrárselo Porque ahora aquí Mirándome en el monitor Me lo vi Este Y quería mostrárselos También se los mostré En mis historias De Instagram Este Pero no tenía El enlace para dárselos Así que se los voy a estar Dejando por allá Abajito Miren qué bonito Está este pulso Es como unas perlas Bien bien bonito Este Lo compré en Amazon Tiene como un enchape De oro Y por un precio Súper súper bueno Les iba a comentar algo Porque Me acordé Porque es como un dupe También De Tiffany & Co Una marca que es Súper súper cara O sea el original Vale como 3 mil dólares Y a mí me costó Como 40 pesos Me parece que es tremendo Tío Y entonces se los mostré Aquí para que ustedes Lo vieran Este si les interesa Pero abajo también Les voy a estar dejando El enlace Pero bueno Mis chicas Ya voy a terminar Este video Porque ustedes saben Que yo no tengo Para cuándo acabar Entonces ahora sí Ya les mando Un beso Energías positivas Cosas lindas Lo mejor Que yo les pueda mandar A través de esta pantalla Y de esta cámara Hacia ustedes Hacia sus casitas Se los mando por aquí Y bueno Ya saben Quiero oírlas en los comentarios Y darle un like al video Ustedes saben Que me ayuda muchísimo Y es gratis Bueno ya Ahora sí ya Nos vemos Chau